Ya es casi tradicional, estamos abriendo las convocatorias para la inscripción de estudiantes interesados en finalizar la carrera en el contexto del proyecto Potenciar la Graduación. Son dos convocatorias que se abren en el año, son una en el mes de febrero y otra en el mes de julio. Está abierta ahora la del mes de febrero, que se abrió el 10 de febrero y cierra el 6 de marzo. Se pueden inscribir a través de la página web, en el banner de inicio de la página de la Universidad Nacional de Río Cuarto, uno de los puntitos que en este momento es el primero, están todos los datos del proyecto, tienen que cliclearlo y allí será una encuesta que deben completarla. Cuando la completan nosotros les pedimos por favor que miren poner muy bien el correo electrónico porque les llega una respuesta automática a ese correo electrónico donde se les informa quién es el coordinador de la carrera en el que se inscriben, un dato que para ellos es muy importante, junto con el correo electrónico de este coordinador y también se los convoca a una primera reunión el viernes 6 de marzo a las 13 horas en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, reunión que también es importante que concurran porque en ella estamos los coordinadores del proyecto, los coordinadores por carreras, están las secretarias académicas y después de hablar de algunas cuestiones generales de lo que consiste el proyecto y aclarar muchas dudas, se reúnen con los secretarios académicos de cada facultad y con los coordinadores de cada carrera y ya pueden comenzar a preguntar sobre cuestiones más puntuales y comenzar a organizarse ya para dar los primeros pasos. O sea que es importante que estén atentos a estas, tanto el nombre como el correo de su coordinador como también a esta primera reunión si les es posible estar viajando. También es importante que bajen de esa página la revisación que tienen que completar para hacer la revisación médica porque después se les cierran las inscripciones y ya no las pueden bajar más y están desesperados buscando esa planilla para poder llevarlas a salud. Entonces conjuntamente con llegar a la encuesta les aconsejamos que bajen la planilla que deben completar para la revisación médica, que a esa planilla la tienen que llevar en la semana del 10 de marzo a la dirección de salud completa. Recordamos profesora que el potencial a graduación es un programa que ya tiene su tiempo en la secretaría siempre con muy buena respuesta por parte de la gente. Sí, realmente es un programa que nosotros tenemos puestas muchas expectativas porque es un programa que comenzó a funcionar en julio del 2016 y está pensado para aquellos estudiantes que dejan la carrera o que han dejado la carrera en los últimos 10 años, faltándoles hasta el 30% de la carga horaria. Por último, profesora, ¿hasta el momento se han inscrito algunas personas, han recibido muchas consultas? Sí, hasta el momento son muchas las personas que están enviando, preguntando, consultando a través del correo electrónico que figura en la página que es el potenciagraduacion arroba rec.unrc.edu.ar, correo que lo estamos contestando permanentemente, o sea que si tienen dudas que escriban a esa dirección y sí, hasta el momento tenemos alrededor de 50 inscriptos en una semana que comenzaron las inscripciones, pero todavía faltan 3, bueno y estamos tratando de que la información de que las inscripciones estén abiertas lleguen a la mayor cantidad de gente posible.